Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de PCAndroid. Mi nombre es Andrés y en este video te voy a enseñar la forma de ver tus videos de YouTube en segundo plano. Mientras puedes ver otras aplicaciones, hacer otras cosas en tu celular, podrás ver tus videos de YouTube. Comencemos. Bueno, yo te voy a enseñar dos formas. La primera forma la puedes utilizar en todos los celulares. La primera forma es muy simple, muy sencilla. Y la siguiente forma es para celulares de gama alta, porque en algunos celulares no se puede hacer. Entonces, comencemos. Bueno, la primera forma lo que debes hacer, primeramente, abre YouTube. Como puedes ver, ahí está. Hemos abierto YouTube. Una vez que te hemos abierto YouTube, vamos a salirnos de él y vamos a pulsar el botón de aplicaciones recientes. ¿Cuál es el botón de aplicaciones recientes? Abajo, en el menú de navegación, hay tres botones abajo. El primero es el botón inicio, el que está en el medio. El segundo puede estar a la derecha o izquierda, el botón de retroceso. Y el otro botón, ese es de aplicaciones recientes, puede ser un cuadro o unos rectángulos. Vamos a pulsar en ese. Y ahí puedes ver que se abrió algunas ventanas de aplicaciones que has utilizado últimamente. Ahí lo que debes hacer es, al lado de la X, donde dice YouTube, al lado de la X, mira, ahí están unos dos rectángulos, uno encima de otro. Vamos a pulsar ahí. Listo. Y como podemos ver, se ha dividido la pantalla. La parte de arriba se puede ver YouTube. Vamos a reproducir el video. Listo. Ahí está reproduciéndose. Y vamos a utilizar en la otra parte, en la otra mitad, cualquier otra aplicación. Por ejemplo, yo voy a utilizar Facebook. Simplemente le pulso ahí y mira, ya puedo estar utilizando Facebook. Listo. Ahí estoy viendo todo lo que quiera mientras veo el video de arriba. Para que veas que tiene volumen. Mira. Le voy a bajar para que no haga copyright. Sigo viendo. Puedo salir de ahí. De todo. Se va a minimizar un poco la pantalla. Y utilizo otro. Voy a abrir otra ventana que puede ser el Messenger. Pulso el Messenger. Y otra vez se dividió la pantalla. Y sigo viendo Messenger. Es la primera opción. En todos los celulares hay. En varios, bastantes celulares hay la forma. En otros toca configurar de diferente manera. Pero hay que ver. Hay que modificar eso en las opciones. Bueno. Después en un celular, en otro diferente. Te voy a indicar la forma de hacerlo. Asimismo pantalla dividida. En este mismo celular te voy a indicar la segunda opción. La segunda opción. Me voy a salir de todo. Una vez que he salido de todo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir nuevamente a aplastar. El botón de las aplicaciones recientes que te dije antes. Aplastamos. Y arriba. No en todos los celulares. Pero en la mayoría sí. Como te dije más en los de gama alta. O en la mayoría. No en todos. Pues vas a encontrar tres botoncitos. Solo los tres botones. No va a estar nada más. Vas a pulsar en esos tres botones. Y vas a poner ajustes. En ajustes. Ahí vas a ver que te van a salir unos botones para activarlos. Los activas. Y listo. Esto va a servir para lo siguiente. Vas a poder hacer lo siguiente. Te vas a salir de aquí. Vas a abrir la aplicación de YouTube. Abrimos. Y mira. Vamos a coger desde la parte superior izquierda. Y con el dedo vamos a arrastrar hacia abajo. Mira. Así. Eso así. Mira. Podemos hacer. Mira. Como se achicó la pantalla. Mira. Listo. Debemos coger desde la parte superior izquierda. Y la arrastramos hacia abajo. Como lo hice. Listo. Una vez hecho eso. Podemos ver que. Se abrió una ventana flotante. Que está en segundo plano. Le reproducimos. Y ahí podemos coger y abrir cualquier otra aplicación. Cualquiera. Aquí podemos abrir Facebook. Podemos navegar mientras vemos el video. Como puedes ver. Ahí estamos en segundo plano. Y viendo Facebook. Podemos salir de Facebook. Y nos vamos por ejemplo. A Messenger. O a EGM. Podemos ver todos los correos. Listo. Como puedes ver. Así de sencillo es. En este celular. En este tipo de celular. Vamos a ver un celular más avanzado. Como te dije. Hay otra forma de ver. Esta forma que de segundo plano. En pantalla flotante. Se llama. No hay como. En la mayoría de celulares. No hay como. Tienes que. Tener uno de gama alta. Y podrás hacer. Por ejemplo. En los Huawei. No hay como hacer esto. Solo en los Huawei. De alta gama. Si se puede. Vamos a ver. En otro tipo de celular. Para que veas. Como se hace. Vamos allá. Listo. Aquí estoy en otro celular. De gama alta. Este es un celular más actualizado. Más potente. Y podemos ver aquí. Que. El menú ya se puede visualizar. No sé si lo vean ustedes. Pero si se puede visualizar. Abajo está. El menú de inicio. El retroceso. Y las tres líneas. Que es de aplicaciones recientes. Por ejemplo. Como te dije. Vamos a pulsar. Vamos a abrir YouTube. Y nuevamente vamos a salir de ahí. Ahora vamos a pulsar. En aplicaciones recientes. En este se va a ver. Un menú diferente. Mira. Aquí ya no se ve. En forma de cascada. Aquí el menú. Se ve en slash. O sea. Individualmente. Cada ventana. Y aquí ya no hay. Asoma el rectángulo. Digamos. Al lado de la X. No asoma. Ni la X. Ni los rectángulos. Uno encima de otro. Aquí lo que debes hacer. Es lo siguiente. En la mayoría de celulares. De alta gama. Son así ahora. Lo que vas a hacer. Es pulsar. En el logo de la aplicación. Donde está el circulito arriba. Pulsamos. Por ejemplo. En YouTube. Pulsamos ahí. Y te va a salir. Unas opciones. Ahí vas a poner. Abrir. En vista. De pantalla. Dividida. Es lo que yo te decía. Que en otros celulares. Tienes que configurar. Pero. Configurar de diferente manera. Pero vas a poder ver. Igual pantalla dividida. Que es en segundo plano. También. Pulsamos ahí. Y mira. Ahí podemos ver. Que ya está. Seleccionado. Pero debemos. Pulsar otra aplicación. Por ejemplo. Voy a poner WhatsApp. Y mira. Se dividió la pantalla. Yo puedo ver. Ahí. YouTube. Y podemos navegar. En WhatsApp. Puedo salirme de WhatsApp. Mientras está reproduciendo. En segundo plano. Puedo abrir Facebook. Y ahí está. Y sigo viendo. Lo que yo quiero. Listo. Esa es la primera forma. Que nos de gama alta. Como te dije. Esto de pantalla dividida. En segundo plano. No se puede hacer. En todos los celulares. Solo tienes que ver. La configuración. Vamos a salirnos de esto. Y. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es lo de pantalla flotante. Solo en este celular. En estos celulares. De gama alta. En la mayoría. Se pueden. Cuando son de gama baja. Pues. A esa opción. No se puede. Vamos de nuevamente. A digitar. A pulsar. Aplicaciones recientes. Pulsamos. Y podemos ver ahí. Una vez que tenemos eso. Lo que vamos a pulsar. De nuevamente. En el logo. Y ahí vamos a poner. Abrir. En vista. Emergente. Pulsamos en abrir. Vista emergente. Y puedes ver que se abrió. Una ventana flotante. De YouTube. Le vamos a achicar un poco. Listo. Ahí. Y ahí podemos poner. A reproducir. Y puede estarse reproduciendo. Mira. Mientras se reproduce. Yo puedo entrar. A cualquier otra aplicación. Puedo entrar a Facebook. Puedo navegar. Puedo hacer lo que quiera yo en Facebook. Mira. También puedo ingresar. En. Whatsapp. En cualquier otra aplicación. En la que tú quieras. Puedes ingresar. Muy fácil. De hacer. Esta. Como te dije. Esta segunda opción. No se pueden todos. Te lo vuelvo a repetir. Solo la de pantalla dividida. Se pueden todos. Espero que te sirva. Recuerda que puedes compartir. Suscribirte a mi canal. Deja tu comentario. Si tienes alguna duda. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta. La próxima. Chao. Cinco jugadores que están positivos.